La luz de la libertad resplandece a través del libro de la historia. Este es el mensaje de la obra de Daniel Liebeskind en Padua, un homenaje a las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York del año 2001. Un gigantesco libro de vidrio se abre y sobre una de sus páginas se encuentra colocado un arquitrave, un soporte de una de las Torres Gemelas. Este arquitrave fue exhibido en la Bienal de Venecia y luego donado por la ciudad de Nueva York a la región de Véneto, a la región de Venecia. Elegida fue la ciudad de Pádova para la construcción del memorial porque Pádova representa un símbolo de la cultura y de la civilización. En Pádova se encuentra una de las universidades más antiguas de Europa que data del año 1222. Pádova se encuentra una de las Torres Gemelas de Nueva York de Venecia. Pádova se encuentra una de las Crianas de Nueva York del Mexicans. El Esteチ narcissิro hicimos un formscrito fríx... También singalíamos para la universidad, ¡No! Cáteros tanforo sobre la universidad Y ya está. ¡Gracias! La luz de la libertad resplandece a través del libro de la historia Parávese Mundial desde Padua, en Italia, Pablo Munini Parávese Mundial desde Padua, en Italia, Pablo Munini